a mí me gustan las corridas de toros y con esa frase quiero comenzar este podcast bienvenidos a su podcast caballero gus en esta ocasión no traigo invitado pero si un tema realmente polémico realmente interesante para nuestra época y antes de comenzar quiero dar una advertencia este podcast es para personas que saben razonar personas que saben argumentar o debatir este podcast no es para las personas que tienen sentimientos de cristal y ahora sí vamos a comenzar la verdad no soy fanático de la tauromaquia no soy fanático de la fiesta brava sin embargo entiendo perfectamente a la gente que le gusta esta tradición a la gente que le gustan las corridas las entiendo perfectamente y es que he podido presenciar dos que tres corridas de toros y la verdad son sorprendentes ver un animal tan grande como lo es un ser humano sacando una espada y peleándose con otro animal corpulento la verdad es un espectáculo sorprendente y esto no se los digo con sarcasmo en verdad he estado en las corridas y es sorprendente o sea ver los cuernos cómo pasan a un lado del ser humano muchas veces a escasos milímetros a escasos centímetros cómo se rebaten entre la vida y la muerte la verdad es que es sorprendente a nivel espectáculo entiendo perfectamente porque a la gente les gusta a mí en lo personal no me espanta el ver eso no me causa aversión no me causa así algún sentimiento de tristeza no como algunos ambientalistas no 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 por eso es que entiendo perfectamente a la gente que les gusta de hecho yo tengo amigos a los que les gusta la tauromaquia a los que les gusta la fiesta grande no todos pero sí tengo ahí un par de amigos a los que les gusta y que han ido a las corridas muchas veces son más fanáticos y es por eso que yo llegué a ir a ver a las corridas y son sorprendentes sobre todo si estás en primera fila wow es un espectáculo sorprendente puede que te guste puede que no no estoy hablando de gustos estoy hablando de lo sorprendente que es entonces yo entiendo a estos amigos y entiendo a todos los demás a los que les gusta esta tradición sin embargo soy fiel creyente de que tenemos que evolucionar y estamos en un buen momento ya desde hace muchos años en el que podemos cambiar esta tradición de ver morir a un animal de ver peleándose a dos animales de raza diferente con diferentes armas es momento de cambiarla hay que evolucionar así como nuestros antepasados en algún momento tuvieron que dejar de hacer sacrificios humanos por su tradición también nosotros en la actualidad ya es momento de dar carpetazo a esa tradición en primera son dos animales que no tienen el mismo peso ni el mismo tamaño ni las mismas armas y aún así que sea espectáculo para la gente deja mucho que desear creo que el apuñalar el desangrar a un ser a cualquier ser para diversión de la gente híjole deja mucho que desear estamos atrasados porque inclusive también he tenido la oportunidad porque ya ven que yo soy de algún estado de la república y allá eran comunes las peleas de gallos y también era una tradición y ver cómo les amarraban las navajas ver cómo se degollaban ver cómo se peleaban pues es sorprendente también también entiendo a la gente porque le gusta yo también estuve ahí yo era niño presenciando las peleas de gallos pero entiendo porque a la gente le gusta si llega un momento en el que aunque a mí no me gustaba y yo decía qué retrógradas están todas estas personas aún así si llega un momento en donde decías le voy al gallo de la cresta roja no le voy al de la cresta amarilla y yo me acuerdo cuando era niño y cómo pasaban con los botecitos y las libretitas de apuestas y yo era niño y pues ahí le metías 20 pesos no tú todavía eran de los billetes de a 10 pesos en méxico se acuerdan pero pues llegó el momento en donde ese pueblo en el que yo tenía familia pues evolucionó hoy en día ya no están permitidas las peleas de gallos ya es un delito y no pasó absolutamente nada ni los gallos se murieron ni los que tenían gallos los mataron no de hecho todavía desde esos tiempos hay familias que tienen a sus gallos nada más que ya no los ponen a pelear si no se los lleva la policía entonces primer punto de este podcast es momento de evolucionar yo no veo bien por ningún lado que la sangre que el apuñalamiento sea diversión para mucha gente no lo veo bien ahora a los que les gusta la tauromaquia las corridas de toros defienden su punto y su tradición dan argumentos que parecen muy válidos sobre el por qué tendrían que continuar uno de sus argumentos es que gracias a ese toro que se rifa la vida en una plaza es que muchos toros pueden vivir bien eso es una gran estafa de pensamiento pero ahorita les voy a decir por qué otro argumento muy válido que dan es que hay mucha derrama económica que hay muchas familias que viven de la tauromaquia hay muchas familias que viven de las corridas de toros y esto es otra estafa les voy a decir por qué vamos a comenzar por aquí este argumento parece tener mucho sentido pero en el mundo actual y en el mundo moderno está fuera de lugar el dinero es como la ley de la energía el dinero no se crea ni se destruye simplemente cambia de manos y es que el dinero no va a desaparecer y es que si esta tradición llega a desaparecer la gente va a tener que emigrar a otros negocios y ya lo vimos en este año y medio que estuvieron sin corridas de toros la gente tuvo que dedicarse a otra cosa tuvo que cambiar sus negocios actualizarlos moverlos ahora esto suena frío pero esto pasa en todos lados y a cada momento desde negocios chicos que hay personas que ponen una tiendita en la esquina y de repente llega un oxxo o llega otra tiendita y tiene que ponerse a innovar porque si no pierde la clientela y puede hasta cerrar cada minuto cada segundo hay muchas industrias que están migrando que están cambiando por ejemplo pongo mi ejemplo propio a mí claro que me duele que mucha gente esté migrando de youtube a tiktok y yo podría argumentarle a toda la gente que youtube es mejor que continuamos con youtube pero no las nuevas generaciones ya están más metidas en tiktok y de repente va a salir otra red social que tal vez le ponga en la torre a todas las demás entonces en todas las industrias diariamente se está migrando diariamente se están actualizando yo tengo que estar cambiando equipo modernizando me creando contenido también migrando a otras redes sociales porque también me puede pasar que un día diga youtube se acabó cerramos o vendemos y ya no vas a poder hacer vídeos para esta red social ojalá eso no pase y pues si es doloroso a mí también me duele que día con día la gente está migrando a tiktok es doloroso pero es la evolución ese argumento de que hay mucha derrama económica pues la gente va a gastar el dinero en otros nuevos espectáculos ese dinero no desaparece ahora el dinero si no lo estás utilizando para ir a ver una corrida de toros lo estás utilizando para ir al cine o para ver el fútbol o para ver otro deporte a mi amigo al que le gustan las corridas de toros este año y medio que no hubo corridas de toros en ciudad de méxico se pudo comprar su boleto para la fórmula 1 pudo irse de antro su dinero se lo gastó ya sea en corridas de toros sea en el antro sea en la fórmula 1 no importa el dinero no desaparece y aunque suene feo porque claro que suena feo no que muchas familias ya no se van a poder dedicar a eso pero tampoco van a estar esperando a que les des una solución la gente en ese año y medio tuvo que trabajar de otras cosas y es que pasa esto en todas las industrias en todas este mismo consejo o este mismo argumento lo podríamos utilizar todos yo podría estar diciéndole a youtube por favor págame más no hagas que la gente se vaya a otros lados pues puede estar rogando pero la vida está cambiando constantemente que la gente esté migrando a tiktok que en tiktok yo no puedo ganar dinero porque no se pagan las visualizaciones pues claro que me duele pero uno tiene que evolucionar y por eso también comprendo a la gente que vive de la tauromaquia la gente que vive de la fiesta grande claro que es una buena lana pero ni modo o sea si desaparecen y mañana vuelven a cerrar o dentro de medio año las vuelven a cerrar y ahora sí para siempre como va la canción pues ni modo o sea son familias que se van a tener que dedicar a otra cosa pero no se preocupen suena feo suena frío pero a todos los que están viendo este vídeo les ha pasado y a todos nos va a pasar todas sus familias de ustedes han pasado por esa situación hay industrias que cierran y se crean nuevas me acuerdo mi papá por ejemplo que trabajaba en una fábrica de agendas llegó el año 2000 cuando se hicieron las agendas electrónicas y pum todas las fábricas de agendas de méxico cerraron se volvieron a poner de moda las agendas en físico 15 años después hoy en día ya hay fábricas de agendas otra vez pero cuando estaban las electrónicas haciendo el boom desaparecieron y pues todas esas familias todos esos empresarios que hacían agendas ni modo se tuvieron que dedicar a otra cosa yo vi quebrar esas industrias lo vi de cerca ahora en europa que fue donde comenzó todo este show todo este espectáculo ya está están prohibidos ya en la mayor parte de españa prohibidas en la mayor parte de roma prohibidas entonces hay mucha gente defendiendo una tradición que los mismos que crearon esta tradición ya no lo tienen por tradición pero aún así están en su derecho de dar argumentos y de defenderlo por ahí dicen hay un una frase que a mí me encanta que las personas por defender su punto de vista son capaces hasta de matar sí 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 nada más por defender su punto de vista pero hay otra frase que a mí me encanta todavía más que es de sabios cambiar de opinión y espero que mucha gente vaya cambiando de opinión y diga ay cabrón estar viendo apuñalamientos estar viendo cómo desviven a un animal para diversión de esa gente creo que no es sano ojalá mucha gente vaya pensando de esa forma es momento de evolucionar y así como mi papá se tuvo que dedicar a otra cosa porque ya no había fábricas de agendas así como los que hacían el viper así como los de blackberry tuvieron que dedicarse a otra cosa porque ya la gente migró para otras cosas ya el blackberry ya no todas las industrias pasan por eso todas y diariamente hay industrias desapareciendo diariamente entonces la verdad en el aspecto económico suena frío pero va a evolucionar así como evolucionan las redes sociales así como a mí me bajaron muchísimo los cheques de youtube porque mucha gente migró a otra red social en donde no pagan y no hay pecs hay que adaptarse al cambio hay que ver nuevas formas campeones necesitamos un mundo con más conciencia con más respeto hacia los animales con más respeto a la naturaleza con más respeto a nosotros mismos hay que evolucionar hay que trascender y esos argumentos de que hay es que en la industria alimentaria o alimenticia tratan peor a los animales porque eso también te lo dan como argumento pero son diferentes industrias son diferentes problemáticas también son diferentes objetivos mientras uno es alimentar el otro es la diversión pura y de los argumentos este me parece el más básico y el más triste y el más inmaduro saben por qué porque se me figura a lo cuando los hermanos no que uno hace lo mismo que el otro hermano y la mamá nada más regaña a uno y dice ay no pero es que a mi hermano no le dijiste nada es que porque a mí me mandas a trabajar y a mi hermano no le dices nada es más fácil dar argumentos de víctima es más fácil victimizarse para no hacerse responsable porque así nos podemos ir ejemplo tras ejemplo siempre para uno lavarse las manos es bien fácil y bien inmaduro echarle la bolita a alguien más imagínense si así fuera de fácil que un delincuente que secuestro a alguien lo agarren y digan no 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 pero hacen más daño a los que les gustan las corridas de toros a verdad cuando te voltean la bolita se siente incongruente pues así nos vemos echándole la bolita a otras industrias y vuelvo a repetir yo entiendo todo el espectáculo es sorprendente a mí me sorprende es sorprendente ver ese animal peleándose con un toro y ya estando ahí cuando ves todo el espectáculo y lo estás viviendo ahí pues claro que te gusta dices nomás está bien chido pero no quiere decir que esté bien es una industria que debe de dar carpetazo o evolucionar como todas las demás industrias todas las demás industrias evolucionan diariamente muchas mueren muchas se renuevan y en todos esos procesos hay gente que la padecemos que te quedas sin chamba que ya no ganas bien etcétera 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 es una industria como cualquier otra así que no hay que sentirse especial como para que toda la gente diga ay no pobrecitos no que si continúen porque todos los que chambean en diferentes industrias pues nadie se va a compadecer de ellos no van a estar a los que les gustan las corridas de toros ahí con los de las agendas de no 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 yo te paso una lana no te sientas mal o ahora no que la están padeciendo las empresas de licores porque a la generación z a los centenials y a la siguiente generación que viene ya no les está gustando tomar tanto entonces van a tener que evolucionar también y ya están viendo cómo le van a hacer todas las industrias mueren y reviven y se renuevan día con día no hay que sentirse especial ni esperar a que la demás gente nos compadezca yo soy caballero bus y nos vemos en el siguiente vídeo y esto si es una estafa y a los que estamos estafando es a los pobres animales buenas noches con alegría